Saludos desde Paraguay, hoy quiero compartir con ustedes algo que me ha ayudado muchísimo siendo bien prácticos y se tratan de las 4Ds y se tratan de las 4Ds, todo comienza con un deseo, deseo ir a comprar algo, deseo comenzar un negocio, deseo iniciar un estudio pero no me puedo quedar simplemente con el deseo, porque en la palabra de Dios dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad y esto me hace pensar que tengo que ir a una segunda B que es la decisión tomar una decisión para que ese deseo se concrete es muy importante si deseo ir a comprar necesito una acción, ir al lugar donde tengo que adquirir lo que estoy deseando ir a un estudio, necesito inscripción en alguna universidad o en algún instituto donde pueda lograr obtener el título si necesito ir a comprar cosas para un negocio, a tomar decisiones cada día que empieza tenemos que tomar una decisión y esas decisiones también tienen consecuencias para bien o para mal entonces tenemos que cuidar muchísimo también a la hora de tomar decisiones pero la tercera D es muy importante y aquí viene la disciplina wow, esto sí que es bastante importante disciplina involucra trabajo, involucra esfuerzo, involucra responsabilidad y son como las ruedas que nos hacen llegar a la meta sin disciplina es muy difícil que se concreten las cosas que hemos iniciado un deseo puede quedar truncado si no tomamos buenas decisiones y así mismo si no le echamos a andar con la disciplina pero por último está la cuarta D que es el deleite y es tan importante, es tan lindo empezar a ver, a visualizar y a deleitarse en aquellos que hemos convenzado disfrutar de lo que hemos anhelado y que con el esfuerzo se ha logrado el labrador para disfrutar de los frutos necesita trabajar necesita de la disciplina para llegar a concretar ese deleite así que espero que les gusten estas cuatro D que son fabulosas deseo, decisión, disciplina y deleite y no te olvides de darnos un like, compartir el video, suscribirte al canal y activar la campanita gracias, hasta la próxima